¡Hola! 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 Hola amigos, estamos hoy aquí en el canal de CPU21, empezando una nueva sección, con Belén. Y vamos a hacer, pues, vlogger con la señorita Belén. Y vamos a hacer un canal súper divertido, con un montón de cosas, un montón de aventuras, vlogger de todo tipo, y... Retos, juegos, algo más que se te ocurra. Es broma, tenemos todo planeado en el canal, todo. Tenemos juegos, tenemos retos, tenemos aventuras, tenemos viajes preparados... Tenemos un montón de cosas y estamos muy ilusionados con estar aquí, y vamos a darlo todo. Dos días seguro en la semana. Pero no sabemos cuáles. No sabemos cuáles. ¿Pero qué pasa con eso? Pues que a ustedes les intriga, ¿verdad? Vamos a dar caña, vamos a dar caña. También las redes sociales. Todo lo que ustedes nos puedan proponer, comenten, si nos quieren conocer un poco más, alguna pregunta que tengan, ya saben. ¿Por qué pasa con eso? ¿Por qué pasa con eso? ¡Gracias!